Esa es la que va a afectar la estrellita Mira Es una última televisión Hasta la que va a verla Es una puta Es una puta Ah 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 No es puta De la emoción No es puta De la emoción Mira mira A la cuenta de tres Vas a voltear a ver a su galán Todos le vamos a contar a las tres Para que el cliente Voltea a ver a su galán Desde Televisión México La cocina Yo soy de la cocina Pero próximamente no voy a hacer las novelas Ah Como dije el dicho Ahí va A la una A la dos Y a la Tres ¿Qué? ¿Él es su galán mía? ¿No te gustó o qué? Te dije que se lo quería como tú ¿Estás de este conmí? Pero con pelo ¿Cómo voy papi? ¿Vaile con ella? ¿No baila con ella? ¿La carga? ¿La carga? ¿La que quiere bailar? Ahí va Póngame una canción prendida Contigo ¡Vamos! 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 La canción es el ejercicio ¡Ah! ¡Ah! ¡Se voy! ¡Ah! ¡Tengo ejercicio! ¡A todo esto! ¡Ya está, vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!